La Policía Nacional del Departamento de Estelí determinó cómo fue que el policía voluntario Pedro Ramón González Espinosa de 40 años perdió la vida la tarde del pasado 6 de noviembre cuando se encontraba en la delegación policial de la Trinidad. Alguien que ha participado, que ha cooperado con nuestra institución durante gran parte de su vida desgraciadamente se dio un accidente, un policía profesional que andaba cumpliendo una misión y regresó a la unidad, puso su arma en una mesa y para revisar el celular que estaba cargando lo que tenemos entendido en este momento, el arma se cayó de la mesa y se disparó. Pedro Ramón González Espinosa tenía 19 años sirviendo a la población a través de la Policía Nacional. La versión oficial indica que un descuido causó la tragedia, pero que aún continúan con las investigaciones. Hasta el momento no hay ninguna rencilla personal, por eso estamos diciendo claramente que fue un accidente, pero estamos desarrollando toda la investigación correspondiente y enviamos a hacer una reconstrucción total de la situación para determinar la trayectoria de la bala, para determinar la circunstancia, todo el trabajo que corresponde al laboratorio y a balística para determinar exactamente qué fue lo que pasó. Con la muerte de Pedro Ramón González Espinosa suman dos las bajas en la Policía Nacional en lo que va del año en la delegación departamental. Con imágenes de Jairo Leiva informó Jimmy Alvarado.